Libre, te quiero limpia y sin afeites, te quiero con canas y pliegues, te quiero fuerte y segura de tus inseguridades, te quiero distinta, tal y como eres, no más, te quiero ardiente, no te quiero sumisa, te quiero decidida, no te quiero esclava de tus palabras, ni siquiera de las que escapan de tu aliento ácido cuando te hieren, te quiero entera, sin carencias ni añadidos, te quiero tuya, más allá de las promesas, de las imposturas, de las cargas que no te pesan, te quiero libre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!